¡Buenas Gamers! Soy Xnet y en esta ocasión les traigo un vídeo para comentarles el contenido que se presentó en la Heidel Bowl que fue el directo presentado por Pearl Abyss en el cual, bueno, obviamente nos traían el nuevo contenido para el verano ese contenido me entusiasmó un montón porque está buenísimo, la verdad, voy a ir tomando punto por punto de lo que se presentó todo lo que se presentó, que valga la pena porque en el directo se habló de muchas cosas sin importancia pero hubieron puntos sumamente importantes y geniales y que deberíamos de saber entonces esto es como un vídeo resumen del directo pero al mismo tiempo no es tan resumido porque voy a ir comentando cada punto para que todos lo logren entender, no todo el mundo entiende todo a la primera, verdad, no todo el mundo es experto ya en Black Desert sino que hay gente nueva y pues también tienen que entender, así que bueno, comenzamos Ok, creo que comenzar con lo que es el contenido más desacado sería lo ideal el personaje nuevo, Chai, es este personaje, el cual es un personaje enfocado en el support es un personaje que cuenta con pocas habilidades, es bastante fácil de usar, se supone también dice que es un personaje que tiene especialización en recolección y alquimia lo raro es que mencionaron por ahí que supuestamente trae maestro de recolección y alquimia desde su creación pero no, trae profesional, aquí en el servidor de pruebas tiene profesional, no maestro entonces eso me parece un poco extraño, no sé si ellos se habrán confundido por allá o algo por el estilo también dice que Chai es la única que puede hacer hogueras a través de alquimia eso de hogueras a través de alquimia no tengo ni idea de que cojones es dice que la hoguera fue desarrollada para tener solo un uso social pero también tendrá una pequeña función agregada, o sea, hará algo ¿pero qué son las hogueras esas? ni idea, si alguien sabe por favor déjenle un comentario para que nos ayude a todos claro está, ¿verdad? si ellos no lo aclaran yo no voy a estar inventando la información hay gente que me dice, es que bueno, no hay formas bien, pero yo es que no puedo informar algo que no dicen ellos ellos mismos no lo explican, entonces ni idea, si alguien ya lo experimentó que yo no he tenido tiempo pues debería de saber, en mi caso, bueno, como ya les digo, no he tenido tiempo de experimentarlo también dice que, bueno, con este personaje se comienza el viaje y se puede utilizar tres tipos de burros diferentes estos burros, bueno, vienen con una habilidad o habilidades especiales de ella que bueno, una de esas es que le permite andar como en el tráiler que ustedes ya lo debieron haber visto el tráiler ya se lo subí, si no lo han visto, pues chequenlo, se lo bajan en el primer comentario ella se va como viendo para atrás en el burro y va simplemente, supuestamente tiene vista panorámica está muy bien, pero no sé cómo hacerlo, lo intenté y ni idea otra cosa que si alguien ya lo pudo hacer, pues que lo dejen en los comentarios para ver cómo se hace ok, importante, importantísimo el pre-registro de este personaje se hace el día 12 los de Red Fox la cagaron y lo tiraron antes, lo tiraron cuando no debían mucha gente ya hizo el pre-registro en Red Fox y pues esa no era la idea, ya lo cerraron, ya cerraron esa parte de la página entonces no se puede acceder, no hay problema, pero el 12 es el pre-registro y la pre-creación es el 19 ok, enredo, ¿qué es pre-registro? ¿qué es pre-creación? ok, pre-registro es que ustedes simplemente entran a la página principal van y le dan como interés al personaje que ustedes están interesados en tener el personaje eso, ¿para qué sirve? pues nada, para saber cuántas personas están interactuando con la página principal y ver cuántas personas están interesadas en el personaje cuánta gente se lo va a hacer es como un testeo de la comunidad aparte de eso, ganamos algo ganamos unas ciertas recompensas que por acá se las voy a poner en pantalla está en coreano, me la hacía copiar de sueroamericano pero ellos cerraron la página entonces pues nada simplemente son, bueno, un libro de Cama Silvia de 7 días una, digo, un libro, una bendición de Cama Silvia de 7 días un libro de combate un libro de vida un libro sellado de vida así como el libro de combate nada más que habla de vida es de color verde al parecer no sé qué hace porque ese ítem nunca se ha visto obviamente esto nos da una señal de que va a haber un nuevo ítem Pay to Win claro está, ¿verdad? no vaya a ser que solamente lo regalen no, no, también lo va a meter por perlas muy probablemente un poquito más adelante y también nos van a dar un set de burro un set para el burro un trajecito de 7 días y obviamente eso también nos lleva a entender que van a haber sets Pay to Win ¿verdad? claro está para el burrito o quién sabe si se van a poder vender en el market muy probablemente que sí como todos los sets de caballo entonces no hay problema ok, este personaje yo intenté subirlo en caballo me dijeron por ahí que no se podía y de hecho no pude no sé si es que del todo no se puede o se ocupa un requisito para poderse subir en caballo si no, nos toca andar en burro todo el tiempo pero bueno es lo que hay de momento bueno, un punto de los más importantes que estuvieron hablando en este directo fue el hecho de que han estado implementando y van a seguir implementando sistemas que nos permitan obtener fallos instantáneos sin necesidad de hacerlos con forma de Valks ejemplo los Valks que nos dan consejos de Valks que nos dan 20 fallos 25, 35, 30, 40 no sé, eso ok entonces un punto que sí destacaron bastante importante y que está un poco libre de interpretación porque no lo explicaron bien la verdad y ustedes saben que la traducción del coreano al inglés y del inglés al español bueno, se puede perder algo ahí ok ¿qué se habló entonces? que supuestamente los fósiles estos los Dragon Scale Fossil sea como sea que se llame en español pues que van a pasar a dar 40 fallos dar 40 fallos es un montón más de lo que actualmente da porque actualmente da por 30 de estos 20 fallos 20 fallos los hace cualquiera pero 40 ya es otra cosa entonces estaría buenísimo obviamente esto dio una vez un disparo a que desaparecieran del mercado y empezaron a poner pre-order como locos al menos eso pasó en el NA no sé si en el europeo y en el centroamericano pasó lo mismo supongo que sí pero aquí hay unas cosas que hay que aclarar esto se dijo que se va a hacer con un cambio de una actualización de Cherekan o sea de la zona de los caballeros para los que no lo conocen ustedes le pueden dar por acá y van a ver que es bueno si se abre el mapa claro está sería esta zona de acá pues una actualización para esta zona entonces aquí caben varias posibilidades para lo que va a suceder ok el primer punto sería el más fácil de hacer creo que es el que van a hacer es quitar de los otros lugares que serían Chira y lo que son los lobos de Driegan quitarían el drop de lo que es el fósil de hecho aquí en el servidor de pruebas ya no aparece no está en ninguna parte es que no me acuerdo muy bien si en el servidor oficial aparecen aquí registrados pero bueno aquí no aparecen ni aquí tampoco entonces eso nos puede dar una pista de que ya lo han quitado completamente y que solo va a empezar a caer acá en Cherekan eso haría que el spot de Cherekan sea de los mejores spots de todo pinche Black Desert estaría buenísimo el lugar aparte de que como pueden ver en lo que son estas zonas de Driegan nos han agregado dos armas verdes para todas las zonas eso está muy bien bueno para la de Chira y para los lobos también entonces eso estaba un agregado excelente para que no estén cayendo cositas que valgan algo está muy bien entonces esa es la primera opción la otra opción que pueden hacer es que estos fósiles sean diferentes en Cherekan que en las otras partes de Driegan entonces sería que unos fósiles normales como estos se cambien 30 por un Vals de 20 como siempre ha sido y los especiales de Cherekan sean de los de 40 fallos pero bueno cualquiera de las dos situaciones que suceda obviamente se disparó la preorder de estos fósiles en el market porque la gente quiere estar preparada en caso de que sea estos los que se pueden cambiar por 40 yo ya tengo unos guardaditos así que no me interesa mucho si ustedes quieren ir a sacar aprovechen para ir a sacar a los lobos ahora que se puede porque puede ser que ya luego no se pueda y si son algunos especiales que salen luego en Cherekan pues no importa los vamos y los sacamos porque esa zona está bastante bien para ganar experiencia el siguiente punto es sobre Odilita el territorio que fue anunciado en el Feste que ya se supone que debió haber salido este lo han retrasado porque están haciendo un reward ya que llegaron a la conclusión de que el contenido no era lo suficientemente bueno y no iba a satisfacer a los jugadores así que lo han retrasado hasta el invierno del 2019 o sea de este año otra cosa que ya tienen casi completo es el sistema de guerras de territorios está bueno ya fue hecha la prueba y todo ya está completo prácticamente pero antes de implementar este nuevo sistema de guerras van a implementar una mejora en las actuales guerras de nodo y de conquista en las cuales le van a hacer un cambio de sistemas para que todos los jugadores puedan participar y ser útiles sin necesidad de tener el equipamiento a tope ¿verdad? entonces aunque no tengas full pain vas a servir para algo porque bueno el sistema va a ser diferente luego lo que es las life skill balance reward que son todas las life skills ustedes saben que les han estado haciendo unos pequeños cambios para que entre más nivel tengan ustedes pues más ventajas tengan esos son pequeños cambios pero cada vez van a ir más más y más y más cambios hasta que llega a tener un balance donde el nivel valga la pena subirlo ¿verdad? porque recuerden que este era un pequeño problema de conflicto entre el nivel y lo que son las másteres las másteres se consiguen con solo lo que es la ropa y joyería de manos mientras que el nivel costaba un montón conseguirlo y al final no servía para nada pues ahora le están haciendo mejoras y mejoras hasta que llegue a tener un balance entre esas dos cosas llegamos a la parte donde se habla sobre temas que están actualmente en discusión ¿qué es sin discusión? que están sobre la mesa fueron presentados pero todavía no han sido aceptados por obviamente los directivos de Black Desert entonces estos temas son para la pesca guru crear efectos de brisa en el océano y otros efectos que puedan afectar los peces en el mar para el farming estando en guru que se pueda construir fincas ranchos y o plantaciones si ponen eso hay que ser guru en farming pero como cojones llegan a un guru en farming es que no hay que tener vida para eso dios mío también dice que otra idea que tienen son los minijuegos en tabernas ¿qué tipo de minijuegos? ni idea naipes supongo que juguemos naipes no que juguemos tablero no sé lo que sea también dice que hay unas mejoras en los imperiales un reward en los imperiales puede ser una buena idea y una mejora en las ganancias que otorgan actualmente los imperiales no otorgan tantas ganancias la verdad entonces a mucha gente no los hace y pues un reward vendría bastante bien que igual como se dijo desde el inicio son ideas que aún están en discusión entonces todavía no hay nada asegurado en cuanto a estos temas ok el siguiente punto habla sobre un reward que se va a hacer a fados eso ya lo sabíamos pero lo que no sabemos es que lo van a tratar de igualar a salsan o sea las ganancias de ahí va a ser como salsan eso me parece muy bien también una gran sorpresa un reward para pollo y forest donde cojones es pollo y forest pues son los honguitos de acá de camasilva esos hongos donde nadie nunca va así porque esos hongos son una shit actualmente entonces el reward le viene biencísimo ese reward hará que este lugar sea semejante a yelmos o a gajas así lo dijeron no tengo una menor idea que tiene que ver yelmos y gajas son completamente distintos pero bueno ellos dicen que van a ser algo semejante a yelmos o a gajas no sé si es la combinación entre yelmos y gajas estaría genial dice que adicional también va a haber un monstruo que aparece y al derrotarlo nuestro personaje se volverá más poderoso más poderoso de qué forma ni idea no lo mencionaron pero supongo que ganará un buffo de AP o de velocidad de castelo y ataque o cosas así algo que lo ayude un poquito entonces bueno ese monstruo no se dijo si es élite si es un monstruo normal si aparece de la nada o si aparece al hacer algo no se mencionó mucho pero ese reward lo estoy esperando con muchas ganas a ver qué tal sale ok del siguiente punto ya tenemos una pista porque en el último parche nos pusieron un fantasma en el bosque de ceniza o bueno o unos fantasmas esto viene con un nuevo contenido que son unos nuevos monstruos que se van a agregar ahí a Ash Forest el bosque de la ceniza donde se recomienda un AP ojo al dato de 310 y un DP de 400 eh si eh bien claro claro ya casi va Snail ahí no me voy a rimar ahí muchas gracias dice cuando cierto monstruo es atacado todos los fantasmas en el área tendrán su DP reducido sin embargo su AP aumentará o sea ellos aguantan menos pero tú también eh si eh esas nuevas zonas dice dice que se piensa lanzar este mes donde no dijeron muy probablemente solo en Corea muy probablemente como siempre lo hacen con las mejores cosas pero nada que hacer entonces bueno ya saben esa nueva zona y nada más tienen que llegar a 310 y 400 de DP y ya podrán ir claro está ok en este punto voy a leer literal como lo mencionaron en lo que es el directo dice actualmente la razón para fortalecer los personajes es el PVP pero a partir de este contenido la razón se dan las nuevas zonas a partir de ese contenido se refiere al contenido de los fantasmas del bosque de la ceniza entonces de aquí en adelante te tienes que hacer fuerte si quieres ir a grindear en las nuevas zonas si no pues no vas a poder eso es lo que nos están diciendo en este momento la razón del grindeo se basa en conseguir plata o sea todo el mundo consigue basurita para tener más plata y más plata y más plata pero a futuro el grindeo se va a basar en conseguir ítems raros de gran valor experiencia ya sea de skill points o de combate o tratar de conseguir un ítem específico que tienes ok entonces ya no va a ser por ir a buscar basuritas sino por tratar de conseguir un ítem muy en específico eso está bastante bien o sea va a cambiar completamente el PVE también hay un nuevo contenido PVE que se llama altar de sangre es parecido a la grieta salvaje pero se juega en equipos de 3 usando tu propio equipamiento necesitarás defender una reliquia del constante ataque de los monstruos ustedes saben que la grieta salvaje es donde uno se metía a defenderse ahí de unas oleadas de monstruos pero con escopetitas y un poco de basuras a mi nunca me gustó por eso nunca fui pues esto es como la grieta salvaje pero mejor altar de sangre se va a llamar está muy bien parece un sistema PVE bastante atractivo aunque no mencionaron para nada las recompensas que va a otorgar tal vez sean buenas tal vez no y tal vez la dificultad de esto sea altísima muy probablemente que sí porque según lo que estoy entendiendo si no estás muy bien equipado el nuevo contenido PVE ni siquiera lo vas a poder tocar ok ha implementado una nueva interfaz vamos a ver eso esto por acá es la nueva interfaz esta nueva interfaz también está en ciertas tiendas y otras cositas y por qué la implementaron simple para que sea la misma en Xbox y en PC y así ellos se compliquen menos la vida y pueden acelerar más el ritmo de las actualizaciones de importancia claro está en no estar moviendo estas cositas a cada rato que no tiene mucho sentido verdad me quedo con la vieja esta es la mejor para mí yo sigo con esta mejor ok que más dice ahora tienen como objetivo lanzar una nueva clase o sea un nuevo personaje por año eso es el nuevo objetivo de Pearl Abyss estas serán basadas en las razas de los NPC de Black Desert o sea puede ser Pados puede ser Routons pueden ser Krios pueden ser Papus pueden ser no sé cualquier bichillo que hayan visto por ahí eso puede ser una nueva raza de Black Desert o sea los personajes que actualmente todos eran como humanos ya no lo van a hacer esto me llega a la duda de entonces el daño humano que onda con esos dos personajes ya no va a servir buena pregunta verdad no se la habían hecho pero bueno que más dice hemos estado reflexionando sobre una clase masculina basada en la región de Medio Oriente o sea muy probablemente que esa va a ser la nueva clase que va a venir lo más pronto posible ya se están haciendo pruebas con los Routons como una nueva clase sin fecha de lanzamiento planificada o sea ya están viendo cómo hace un personaje Routon eso estaría bastante bien verdad claro está pero como les digo o sea ni idea si ellos van a contar como humanos o no es que no son humanos la verdad pero bueno ya eso lo sabrá Perlaves ok el siguiente punto me emociona un montón porque es el nuevo contenido oceánico que se llama Grid Seed este contenido bueno ya lo vieron en el trailer muy probablemente pero lo vamos a explicar el trailer se los dejo en el primer comentario por si no lo han visto entonces le echan un ojito dice que el nuevo barco que trae este contenido se llama Panoxeon este barco es un barco que se llama Armory Chip en inglés pero en español sería como barco blindado barco acorazado o algo así dice que este barco contará con marineros bueno a partir de ese punto los barcos contarán con marineros algo así dijeron o sea es actualización pero no sé si solo este barco los demás también pero se dice que este barco va a contar con marineros para que te permitan disparar los cañones aun cuando juegas solo o sea tú vas jugando solo navegando y que pa toma disparas para la izquierda disparas para la derecha todo genial me suena genial me suena formidable me recuerda a Assassin's Creed en bandera negra está buenísimo está buenísimo también dice que van a mejorar el control y el manejo de los barcos uy por dios gracias hay unas nuevas islas que bueno van a ser agregadas claro está y que traerán nuevas metas nuevas cosas para hacer cada una de las nuevas islas tendrá su propio tema historia y contenido único como trueque ese de trueque ni idea o sea un intercambio de algún tipo con los NPCs no sé cómo está el asunto pero bueno me llamó la atención también hay una isla donde Krio y Papo están compitiendo entre sí como ustedes vieron en el trailer están como peleando hay una cosa extraña lo dijeron como compitiendo no sé para que sea una más family friendly se están agarrando espadazos esta actualización se dividirá en dos partes la primera contiene el nuevo barco y las nuevas islas la segunda traerá un contenido único para el océano este contenido único para el océano al parecer es bajo el océano no sé qué traerá ese contenido no sé si es un nuevo gathering o qué es ni idea pero lo espero que llegue muy pronto esa actualización muy probablemente va a ser enorme 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 ya que es de dos parches hace tiempo que no había una actualización de dos partes la espero con muchos ansios ok muchachos el siguiente punto me emociona un montón porque al fin los de Pearl Haves están cambiando su perspectiva están cambiando sus ideas y se han dado cuenta de que están haciendo las cosas mal me parece formidable dice durante el próximo año el enfoque estará en hacer el juego más divertido para que todos los jugadores lo puedan disfrutar independientemente de qué tipo de jugador seas y de qué tipo de juegos te gusten eso está excelente o sea ahora se van a dedicar a hacer el juego divertido no a sólo a lanzar parches como loco y ya estuvo a tomar por culo no 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 que sea divertido es la importancia de un juego el juego hay mucha gente que se nos olvida que es para divertirse se nos olvida completamente hay que recordárselos el juego es para que te diviertas entonces van a lanzar contenidos nuevos de pv de live de todo para que no importa si eres un jugador de MOBA si eres un jugador de shooter si eres un jugador de RPG de MMORPG de lo que sea te atraiga te atraiga el juego te diviertas jugando y bueno sea una comunidad más grande eso está genial porque esta gente dijeron que bueno tienen juego como para 20 años según ellos dicen claro está si no sale una competencia verdad también dice que todos los jugadores de Black Desert a nivel global o sea de cualquier región van a recibir un Wizard Wasp que es el maguito de las pets lo van a recibir aquí en la B en la B bueno aquí no hay nada estaba revisando y no hay nada pero ese maguito lo van a recibir bueno los del sudamericano ya lo recibieron según tengo entendido y los del norteamericano y europeo lo vamos a recibir hasta el día 12 de junio entonces nos toca esperar un poquito pero bueno si lo vamos a recibir es un hecho ya los del Corea creo que ya lo recibieron también entonces nada hasta aquí llega todo lo que es el contenido que se presentó en el Heidel Bowl que fue el directo del contenido para el verano ya tocará esperar a ver que tan rápido lanzan este contenido y si lo van a lanzar globalmente o lo van a lanzar primero en Corea quién sabe cómo lo irán a hacer pero esperemos que todas estas actualizaciones lleguen lo más antes posible que están buenísimas y nada muchachos espero que hayan disfrutado este contenido espero que les haya servido espero que haya quedado bien explicado cualquier duda déjenla en los comentarios o vayan a mi directo y me preguntan si saben algo que yo no sé pues lo ponen en los comentarios también para que nos ayuden a todos y nada muchachos gracias por ver este video recuerden seguirme por Twitch en el enlace en la descripción regálame un buen like suscríbanse y nos vemos en el siguiente video o directo bye bye chau 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 Gracias por ver el video